¿Qué son las presentaciones que vamos a tener? Algunos tipos de documentos, presentaciones, algo que nos permita electrónicamente mejorar. Modernización y control de impresoras. Pues sabemos que hay impresoras que gastan mucho papel, mucha tinta sobre todo, entonces eso nos produce un tipo de desgaste. Indicadores de consumo de papel, esto es muy importante y este lo logramos con el Excel que vamos a tener. Y es, teniendo los indicadores nosotros vamos a saber cuáles son los planes de choque que vamos a implementar. Y documentos electrónicos por físicos. Si nosotros detectamos que se puede tener un documento electrónico en vez de físico, deberíamos hacer. Estas serían algunas recomendaciones. Otras de ellas que son mucho más conocidas es la impresión a la ubicara. La reducción del tamaño de letra, la configuración correcta de los documentos, la revisión y ajuste de los formatos, la lectura en pantalla antes de imprimir, que es totalmente importante, evitar copias innecesarias, el uso correcto de las impresoras, y todo para qué, para un principio. Aquí llegamos a las actividades concretas para el uso eficiente del papel. Aquí nos mencionaban algo de la intranet. Aquí precisamente lo tenemos. Uso de intranet y correo electrónico. Es fundamental. Ya nos evitamos tanto papeleo dentro de las entidades, que ya lo podemos transmitir electrónicamente allí mismo. La reducción del tamaño de letra y el uso de sistemas de gestión de contenidos. Vamos a ver, ya que nos estamos metiendo poco a poco en los documentos electrónicos, vamos a ver las fases para los documentos electrónicos. Tal vez algunas entidades se ven así, como en la fase 1. Aquí está la persona y aquí está la montaña de papel. A veces nos vemos así, ¿cierto? En esta fase 1, papel y administración manual. Pues nosotros tenemos que manejar el papel, tenemos que organizar los foros, tenemos que tener algún tipo de contacto con esto. ¿Qué queremos? ¿O a dónde queremos llegar? A la fase 2. Papel y apoyo en las aplicaciones en la tecnología. Tenemos que identificar dentro de nuestras entidades cuáles podrían ser las herramientas tecnológicas que nos pueden apoyar en ese sentido. Adicionar a eso, identificar qué tipo de documentos podríamos realmente digitalizar y tenerlos en esta extensión. Para llegar a dónde, a una fase 3, donde combinamos el papel, documentos digitalizados y apoyo en aplicaciones de la tecnología. Esa sería una de nuestras primeras estaciones. Llegamos a la fase 4, que es combinar los documentos digitalizados y el apoyo en las aplicaciones de la tecnología para llegar exclusivamente a los documentos electrónicos y aprovechar estas herramientas. Esto es paso a paso. Sabemos que no todo el mundo, o no todas las entidades, pueden aprovechar la herramienta tecnológica de una sola vez. Además, parte de una identificación de lo que realmente podríamos tener de manera digital o lo que no. Entonces, dentro de esas entidades, la idea es identificar cuáles son esos núcleos que podríamos modificar para un beneficio propio. Vamos a ver ahora un pequeño video donde los muestro. Un día, don Pedro, mientras escuchaba la radio, se enteró que se están entregando subsidios para vivienda. En ese momento, recuerda lo difícil que puede ser adelantar el trámite y las largas filas que tendrá que hacer para lograrlo. Pero una mamadrina aparece y le cuenta que a partir de ahora puede realizar sus solicitudes en su casa y recibir las comunicaciones de las entidades por medios electrónicos y lo invita a que juntos conozcan el mundo electrónico. Mientras don Pedro se acerca a la serie virtual, el sistema comienza a funcionar. En ese momento, don Pedro se pregunta cómo saben que es él si no lo están viendo. ¿A quién debe mostrarle su célula? El ARA le dice que no debe entregar su célula. Esto es muy fácil. Lo hace recordar cuando fue a la entidad y le preguntaron si quería recibir comunicaciones por medios electrónicos. En ese momento, don Pedro envió su correo electrónico y la entidad le entregó una llave. Allí lo identificó. Don Pedro lo recuerda, pero quiere saber para qué es esa llave. El ARA le explica que las entidades deben asegurarse que en los trámites como en el subsidio nadie acudió en su lugar ni cambia la información que les ha proporcionado. Pero también, que Don Pedro está asumiendo una responsabilidad correspondiente cuando ingresa a la sede electrónica, se identifica y posteriormente dirige ese formulario que pide la entidad. Don Pedro se pregunta si para todas las cuestas que quiera hacer, tiene que usar esto. Las entidades deberán identificar cuando sus actuaciones requieran o no la firma del ciudadano, que podrá ser desde una firma digital que garantiza la integridad del documento y la identidad de quien lo firma, o electrónica que solamente garantiza la identidad de quien lo firma. En ese momento, inicia el proceso para atender a los usuarios, para lo cual la entidad ya ha creado un sistema robusto y seguro contra ataques externos que garantice la confiabilidad de la interacción con el ciudadano. Cuando entra a la solicitud, se crea el expediente electrónico de Don Pedro, en el cual se guardarán todas las actuaciones que se adelantan con él durante el proceso de solicitud. Al mismo tiempo, se clasifica y se identifica al funcionario que deba atender a Don Pedro. La validación de la identidad no solo es de Don Pedro, sino también del funcionario que decide sobre su solicitud. Por esto, es importante que las entidades clasifiquen sus comunicados en el servicio de los funcionarios autorizados para firmar e incluir documentos en el expediente. En este caso, teniendo en cuenta que se trata del ejercicio de un derecho de Don Pedro, el documento está firmado por el funcionario de manera electrónica. La seguridad no solo debe ser del documento, sino también del envidio. Por esto, cuando esté listo el documento, debe enviarse de manera segura. Al mismo tiempo, la entidad deberá garantizar la custodia a todo lo actuado. Por eso, tanto el documento de respuesta como las pruebas del envidio y el servidor del mismo deben ser parte del expediente, el cual cuenta con un indice que discrimina los ponios que lo integran. Una vez finaliza todo el proceso, debe cerrarse el expediente de manera segura mediante una firma digital que realiza el funcionario responsable de ello. Cuando le llega el correo a Don Pedro, se está notificando de las decisiones que adelanta la entidad. ¡Así de fácil! ¿Y qué pasa con todos estos documentos y decisiones? ¿Cómo los guarda la entidad? Las entidades deberán encontrar con mecanismos de respaldo y copias de seguridad de todos los actuados. Este beneficio tiene señal para Don Pedro, para Yolanda, Juan y Isabel, para todos los que necesiten realizar algún tipo de acción en el Estado, mejorando su calidad de vida y quedando juntos con el Estado más transparente. Bueno, así como lo vemos, nosotros también tenemos a un Don Pedro que está detrás de nuestras entidades y está pendiente que nosotros podamos ayudarlo en algún tipo de proceso. Entonces, como hablábamos hace un momento y a lo largo de esta presentación, la idea es que nosotros identificamos qué tipo de herramientas podemos utilizar, cuáles son los procesos que podemos automatizar, que eso lo vamos a ver en un segundo, en el taller, ¿para qué? Para que nosotros podamos a los ciudadanos darle un mejor servicio y que ellos tengan a su vez una calidad de vida excelente, que ya no tengan que salir a hacer fila, que ya no tengan que estar desde las 6 de la mañana para hacer un trámite, sino que desde la comunidad de su casa lo puedan hacer. Entonces, vamos a levantar acá. ¡Gracias!